Aprovechando compa que estamos en hora de peticiones Vamos en película pariente El corrido que se aventó a noche Vamos a saltar ahorita Corredazo, seamos los enjambres señores Corredazos enéditos 2020 Y con mucho gusto Me da mucho gusto que me acompañe mi compa Alfredito Oliva con este rollo La banda Continuamos señores, dice Buenos y sanos para acabar Más dale Ahora si ya se ubicaron Ya saben de mi desmadre Y si torian el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las avispas son mi carne Ya saben de mi desmadre Ya saben de mi desmadre Ahora si ya se ubicaron Ya saben de mi desmadre Y si torian el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las avispas son mi carne Mi apodo de los reservos No es necesario decirlo No se ocupa tanto verbo Me acostumbro presumirlo Mis acciones no las hablan No se equivoquen conmigo No se equivoquen conmigo No tolero las ofensas Y muy claro les advierto Lo que digo con la lengua Con los huevos los dos tengo Con la voz que no me encuentra Y se aparece el panriego Caminele con cuidado No vaya a ser que entropiecen Otro más para la lista Que el periódico encabece Ese que me ha traicionado No lo vuelva a hacer dos veces No soy gallo de escolones Ni soy pájaro casero Yo soy fiera de la sierra No me creo que hay dinero Y para cruzar mi plaza Vienen conmigo primero Casi nada, pariente Casi ni salió Ahí nomás pa' que chequen el dato Saludos Los enjambres Los enjambres No me parece que nos No me parece que nos